Y seguimos con Encuentra el rojo Tengo por aquí Un participante Juan Juan Buenas noches Bienvenido a Puerto Rico Gana Buenas noches Gracias Mira Juan Yo tengo Encuentra el rojo Tengo Una fila ¿Verdad? Y en cada fila Tú me tienes que decir En dónde está la roja Por cada roja Que tú encuentres Yo te voy a dar 20 dólares Perfecto Al final Tú me dices En dónde está la roja O negociamos Por todo o nada O te llevas lo que cogiste Tú decides ¿Está bien? Estamos Estamos Pero tienes hasta 200 dólares Juan Juan ¿En dónde está la roja En tu lado ¿En mi lado O en el centro? En el centro En el centro Sí Ya tienes 20 pesos Vamos rápido Juan ¿Dónde está la roja En tu lado En mi lado O en el centro? En tu lado En mi lado Sí Anda Tienes 40 Juan ¿Dónde está la roja En tu lado En mi lado O en el centro? En tu lado No Próxima Juan ¿Dónde está La ficha En tu lado En mi lado O en el centro? Centro Centro No Juan Tienes 40 pesitos Estaba acá En mi lado Juan ¿Dónde está la ficha En tu lado En mi lado O en el centro? En mi lado En tu lado Sí Ya tienes 60 Muy bien ¿Dónde está la ficha En tu lado En mi lado O en el centro? En mi lado En tu lado Sí Ya tiene 80 Vamos bien ¿Dónde está la ficha Roja En tu lado En mi lado O en el centro? Centro Centro No ¿Dónde voy? Estaba acá Ok Me confundí ahí Estaba acá ¿Dónde está la roja Juan En tu lado En mi lado O en el centro? En el centro Centro Sí Tiene 20 Muy bien ¿Dónde está la roja Juan? En tu lado En mi lado O en el centro 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 No Te queda ahí Mira Estaba acá Juan ¿Quieres quedarte Llevarte con esos Esos 100 dólares O quieres jugarlo Todo o nada Pero tienes una sola oportunidad Porque está presencial ¿Cuál tú quieres? ¿Todo? ¿O te llevas esos 100 pesos Y apuntamos por 20 pesitos ahora? Todo Todo Ok Juan Lo que te tengo que decir Es una cosa Como estamos presencial Si falla Lo pides todo ¿Ok? Llegué sin nada Ok Juan Tienes oxígeno Que te veo La maquinita de oxígeno Sí ¿Estás bien? Sí Estoy bien ¿Qué te pasó? Cáncer de pulmón y piel ¿Y te operaron? No Me afectó la quimioterapia Y la biopsia que se me hizo Me hicieron tres pruebas ¿Y te dieron quimio? Seis diferentes ¿Pero la quimio afecta al cuerpo? Sí Tengo las manos Tengo las manos Las piernas Tengo neuropatía degenerativa Queada por las primeras dos Que se me dieron Ok Pero vamos pa'lante Yo voy a mí y a aquel Claro que sí Ya estoy libre del cáncer Ya estás libre del cáncer Muy bien Sí Juan Por 200 dólares Por todo o nada ¿Dónde está la roja? Una oportunidad En tu lado En mi lado O en el centro En tu lado En mi lado Si está aquí Te llevaste los 200 dólares Pero Juan Si no está aquí Lo perdiste todo No hay problema A la una Dios siempre suple A las dos Y a las No Juan Estaba en tu lado Juan Yo no sabía Dónde estaba tampoco No me Juan Gracias por haber estado aquí Gracias a ti Gracias por la oportunidad Llévate los 200 dólares Eso ¡Ey! Llévate los 200 dólares Juan Eso Juan Y éxito Estamos libres de cáncer Y ya tú verás Que va a estar todo bien Amén Amén ¿Está bien? Yo voy a él y a mí Gracias Juan El aplauso para Juan Que es un guerrero Bueno Y ahora Señoras y señores Nos vamos con la revancha Del chiste Nos vamos con la revancha Del chiste Vamos a ver El show del chiste Bueno Usted El papá El papá le dice El papá le dice a su hijo Hijo Si mañana te cuelgas en el examen Olvídate que tienes papá Y al otro día va El papá y le dice al hijo Hijo ¿Cómo saliste en el examen? ¿Quién tú eres? Arregló finito por fin Estuvo bueno Estuvo bueno Buenísimo Tatín Si uno me tocaba a mí Me lo dije Está bien Adelante Saludo a Gabriel de Ponce De 13 añitos Que es fanático tuyo Bueno Estos dos amigos Que son entrañables Así bien amigos Bien amigos Y entonces juegan béisbol Le gusta el béisbol Y entonces uno le dice al otro Si uno de los dos se muere Cuando vaya al cielo Baja la tierra Y le dice al otro Si hay equipo de béisbol En el cielo Lamentablemente a la semana Se muere uno Y el otro acá se desespera Y dice Dios mío El amigo mío no baja Tiene que bajar a decirme Por fin se le apareció Y le dice Qué bueno verte Hay equipo de béisbol En el cielo O no hay Él le dice Sí El amigo le dice Sí Hay un equipo de béisbol Y prepárate Que la semana que viene Tú bateas Muy bien Muy bien Buenísimo Le toca a Pepe Pepe Adelante con el chiste de Pepe Mira este era Pepito No Pepe Pepito Este estaba en la escuela Le pregúntale a Missy Missy ¿Tú me regañarías Por algo que yo no hice? Y ya no Pepito claro que no Si no lo hiciste Ah bueno Pues no hice la tarea Missy Perdóname Saludo a Carri Que me lo mandó Gracias Pepe Gracias Tú sabes que a todo el mundo Le dan talento Alguna gente Good looking Otra gente canta bien Otra gente hace chistes bien Tú eres un tipo good looking Gracias Alex Vacilando Pepe Tengo a Jade Herrera Jade adelante con el chiste Alex Yo llevo mucho tiempo Viendo a Tatín Yo espero que esto Que yo haya aprendido algo con Tatín Te tengo una adivinanza Alex ¿Cuál es la diferencia Entre un terremoto y un volcán? ¿Cuál es la diferencia Alex? Entre un terremoto y un volcán ¿Cuál es? Que el terremoto ensucia Ajá Y el volcán lava Vamos a una pausa Y le voy a decir Quién va con quién Para que ganen en su casa Este Puerto Rico gana Vamos arriba Pirito me sorprendió Buen chiste A la vuelta A la vuelta Sigue en tu viaje Y vente por ahí De vuelta ¡Gracias! ¡Gracias!